¡Hola, elmitas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren excelente. Bienvenidos a Plastic Zone. Mi nombre es Joana. Jobe. Como lo prometido es deuda, les dije que este año sacaremos a estos dos muñecones. Así que hoy ha llegado el momento de Andy Davis. Andy. El niño que todos queríamos ser cuando vimos esta película. Todos a la sala, a abrir los regates. De hecho, en los personajes de los humanos como Andy, Sid, Ali y Bonnie, no existe mucha variedad de figuras y las marcas más conocidas que los han lanzado es Medicom, Hero Cross y Beast Kingdom como este que tengo aquí. Que de hecho hay dos versiones diferentes, la normal y la deluxe version. Esta figura viene a una escala 1 a 9 y es de la línea Dynamic Action Hero. Por acá tenemos la primer firma de Andy que le puso a la bota de Woody. Porque si recuerdan en Toy Story 1, Woody es el único que está firmado. Hasta que llega a Boss, pero esta ya es distinta porque Andy ya está grande y ahora sí, ya escribe bien su nombre. Su jefe Andy escribió su nombre en mi pie. Y en la parte de atrás nos muestran todo el contenido de este set, pero no se diga más. ¡Vamos a darle vida! Una de las cosas que más me encantan de este tipo de figuras es que traigan ropita real. O sea, neta, se ven súper curiositos. El outfit que nos viene manejando nuestro chico con la playera blanca de Triple R Ranch pertenece a Toy Story 2. ¡Estás atrapado! Nuestra Andy cuenta con 16 puntos de articulaciones. Desde los pies, las rodillas, las piernas, la cintura, sus hombros, los codos, las muñecas y su cabeza. Que esta es mi favorita porque chequen de qué tantas formas podemos mover su cabeza. Y obviamente gracias a todas esas articulaciones lo podemos poner en un montón de poses diferentes para que pueda jugar libremente con todos sus juguetes. Pero eso no es todo. Además, trae cuatro pares de manos intercambiables y dos cambios de cara con ojos posables. Porque digo, no siempre puede tener el mismo humor, ¿no? Para cambiar sus manos es súper sencillo, ya que este solo tiene un pequeño postecito. Y este tiene sus pros y sus contras. Ya que así como son fáciles de poner, también son fáciles de perder. Para el cambio de su rostro, retiramos la cabeza, le quitamos el cabello, cambiamos el rostro, posicionamos los ojallos, colocamos el cabello y ponemos la cabeza en su lugar. Y para que nuestro muchacho no se nos aburra, su mamá nos lo mandó con dos juguetes. La Luxor Ball y la cubetita de soldados que está increíble. El diseño es tal cual como lo vimos en la película, pero es aún más parecida a la réplica de Thingway Toys. Porque vean, trae el logo de Toy Story Signature Collection e incluso la leyenda de que incluye el certificado de autenticidad. Que habría sido mucha belleza que lo trajera. ¡Oh! ¡Sí lo trae! Algo anda mal. Pero lo que sí nos incluyen son nueve microsoldaditos de 1.2 centímetros. Y vienen dos modelos diferentes. Creo que estas sí son las figuras más pequeñas que hemos tenido en toda la colección. Porque sí tenemos otras figuras de los soldaditos, pero no son tan micro. Y como todo es nuestro, Andy también se cansa. Así que ahora tiene su nueva camita, que es el accesorio más grande que incluye este set para que se eche una buena siestecita. Viene con estas dos piezas que evidentemente esta es la cabecera. Lo reconocemos por la lunita. Así que vamos a armarlo. El colchón lo tenemos que quitar. Lo volteamos, ya tenemos la base. Y ponemos... Bueno, vamos a quitar esto. Está a un lado. Ahí está el otro. Ponemos el colchón. ¡Y listo! Como pueden ver, su colchón sí es un colchón y está bastante esponjocito. Porque de hecho es una esponja forrada con la colcha de voz. Que es la misma que colocó mi Andy en el pequeño diorama. Sinceramente, desde que vi su cama, se me ocurrió que podemos hacer un colchón con la cobija de vaquero de Woody. Y de esta forma poderlos intercambiar y tener las dos versiones. Este accesorio está muy chido porque a muchos nos gusta replicar los escenarios de la película. Y ahora que tenemos estos dos sets, tenemos que crear nuevos dioramas a su tamaño. Pero en lo que nos ponemos creativos, nuestro Andy puede disfrutar de esta recámara provisional. Ah, y por si acaso queremos poner a nuestro Andy en alguna pose complicada donde no tenga mucha estabilidad. O simplemente queremos lucir nuestra figura, para eso está nuestra base de acrílico con el logo de Toy Story y su nombre Andy Davis. Definitivamente, esta figura tiene un gran potencial para exhibirlo de mil y un formas con sus juguetes. Tan solo vean, aquí agarré este malvado Dr. Tocino y queda perfecto sobre la cubeta de los soldados. Y este Woody tiene el tamaño ideal. Al igual que este sombrerito que le pedimos prestado a una Jessie. Y siempre me han gustado las miniaturas, aunque no me enfocaba mucho en ellas. Y ahora tienen todo el sentido del mundo. Así que, ahora a darle a las miniaturas. Bueno, amiguitas, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó esta fantástica figura de Andy, no olvides darle like y compartir este video. Recuerda, suscribirte es gratis. Clicarle a la campanita avisadora y tener siempre por siempre una sonrisa. Nos vemos en el próximo video con más amiguitas plásticosas. ¡Bah! ¡Estás atrapado! Y con esto concluimos la programación de hoy.